Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a una sección que ya ha sido Legacy, que ya tiene mucho tiempo que no la hago y que, bueno, decidí en esta ocasión hacerla, y es compras recientes. Compras slash regalos recientes, y bueno, voy a comenzar, esta es más orientada a hardware, va a haber muy poquito software, y voy a comentar un poquito la idea detrás de cada cosa. De pronto a algunos de ustedes les va a hablar un poquito en chino, entonces si hay algo que les interese, de pronto déjenme un comentario y les explico un poco más, o de pronto pueden ustedes mismos buscar, ¿no? Sobre algo en este canal, seguramente ya salió y voy a hacer mención, ya grabé un video sobre esto, no he grabado un video sobre esto, de pronto eso les puede ayudar un poco. Entonces, ¿cómo ha evolucionado un poco mi tema del coleccionismo? ¿O hacia dónde estoy en este momento? Desde hace aproximadamente como dos años, he estado más en el punto de, ¿quiero jugar algo? Quiero poder jugarlo en cualquier momento. Entonces, me puse a la tarea de decir, ok, ¿qué sí quiero? ¿qué no quiero? Y a la vez, ¿cuáles son mis necesidades actuales? Por ejemplo, en este momento, una de las cosas que estoy utilizando mucho es este Control Logitech de PlayStation 2, el cual, la verdad, hace falta que la obra para darle un mantenimiento, pero como en específico estoy jugando Chrono Cross en el PlayStation 1, me ha funcionado muy bien. Si acaso tengo una pequeña queja, y es que cuando juegas, esto es orientado a PlayStation 2, pero cuando juegas en PlayStation 1, en un PSX, digamos el modelo más pequeño, no cabe la memory stick y el adaptador inalámbrico en los puertos, sino que tienes que ponerlo, por ejemplo, la memory stick en el puerto 2, del Control 2, y en el Control 1, este adaptador en específico. Eso podría ser un problema si tienes dos adaptadores en un PlayStation 1, o bueno, puedes usar ya directamente en tu PlayStation 2 y no hay ningún problema. Ha funcionado muy bien. La verdad, solo tengo una queja, y esa es una queja que no estoy muy seguro, si es un tema de que no está documentado en internet, pero es cuando tú le dejas las baterías y lo apagas, el botón de este LED se queda prendido. Se puede quedar prendido horas, días, hasta que se acaba la batería. Entonces, cada vez que yo lo dejo de utilizar, tengo que quitar mis baterías. Pero por otra parte, ha sido fantástico, muy buena recepción. Este es el Cordless Action Controller. Lo voy a poner aquí para que tengan la referencia, por si lo ven en el grupo de Facebook. Yo pagué aproximadamente 300 pesos por este. Quería otro también para Xbox, pero bueno, no se logró conseguir. Si tienen uno para Xbox, que quieran venderme, avísenme. Hay unos que son modelos transparentes, preferiría esos. Pero sí estoy muy interesado en adquirir uno igual para Xbox. No lo he conseguido a un precio, pues, razonable. Entonces, ¿qué hice en el tema de Xbox? Bueno, el tema de Xbox recuperé, porque esto es un control que yo tenía perdido, y volví a comprar dos controles de plástico. Bueno, sobre el de PlayStation 2, voy a hacer después un video abriéndolo para hacer mantenimiento, porque tengo que hacer mantenimiento. Y, en el caso del Xbox, ya hice un video reparando algún control y haciéndole unos ajustes, porque algunos botones, pues, no estaban ideales. Lo he disfrutado mucho. Ya jugué, me costó también, creo que aproximadamente, 350 pesos original. Y después voy a hacer un video... Quiero, si después consigo un control pirata a buen precio, hacer un video comparativa para que visualmente puedan darse una guía de cuándo es pirata y cuándo es original, ¿no? Ya jugué todo Fatal Frame, que tengo una revisión pendiente de Fatal Frame. Muy divertido, muy padre. Es muy chistoso. Mi novia se pone a ver series coreanas ahí atrás, en la televisión. Y yo estoy aquí en el monitor. Y, bueno, obviamente, pues, el control abajo de la televisión está el Xbox y llega hasta aquí. Y sí estuve cómodo, pero de todas maneras preferí comprar una extensión, la cual tal no me llega. Compré una extensión muy barata de Aliexpress. Voy a probar a ver qué tal está. Después grabo un video hablando de estas extensiones, a ver si me gustaron o no me gustaron. Pero, la verdad, los controles de Xbox tienen que tener mucho cuidado al comprarlos, porque hay mucha piratería. Y, a veces, la gente que lo vende ni siquiera sabe que te está vendiendo piratería de los controles, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado por ahí. Los precios están aproximadamente como de $350, $400. A este, no recuerdo si... A este también le cambié las gomitas del joystick, porque estaban muy maltratadas. Ese es otro tema, pues, en específico que tienen que ver. Ya está el video en el canal. Si quieren ver ahí la reparación de control de Xbox, las gomitas, ya está ahí el video por si lo quieren mirar. Compré también Returnal. Y está cerrado porque no me ha llegado el Play 5. Compré el Play 5 el 30 de diciembre, con una fecha de entrega máxima en marzo, por parte de Liverpool. Preferí hacerlo de esa manera, porque creo que en México no hay otra manera fácil de, como, ir a apartar tu consola y solo esperar a que te llegue. Pues, la consola realmente ya está apagada. Entonces, tampoco es como que me convenga cancelarla, en dado caso, que la viera en otro lugar. Ya dije que sea lo que tiene que ser. Returnal, afortunadamente, lo conseguí en descuento. Se me hace asqueroso el logotipo que le pone Gracias México. Ahora ya pensaré mejor en comprarlos en Amazon. Están horribles esos logotipos. Pero, 1,100 pesos me costó, versus los 1,800 que estaban pidiendo. ¿Cuál es mi siguiente problema con esto? Mi siguiente problema con este juego en específico es que van a sacar un DLC y que va a haber una Game of the Year Edition. Y me ha pasado ya varias veces que compro un juego para después, cuando yo lo estoy jugando, ya hay una Game of the Year Edition que salía al mismo precio, muy similar al cual lo compré. Me pasó con Persona, por ejemplo. Es una 5. Y entonces, como que digo, ya juego mi disco, no juego mi disco, ¿qué carajos hago aquí? Pero, bueno, de tomar los Returnal es un juego que tengo muchas ganas y que, bueno, me llama bastante la atención. El siguiente es otro hardware. Ya todo va a ser hardware, todo fue software. Es algo que compré hace aproximadamente como un año y medio, de lo cual saqué un video y lo cual voy a vender. Y es mi PC Engine Mini. Mi PC Engine Mini, me encanta este producto. Se me hace un producto increíble. De pronto, todavía podrían conseguirlos directamente desde Japón. Pero es una compra que les va a salir como en $3,800 pesos por el tema de los impuestos, etcétera. Y el envío. Como pueden ver, está, honestamente, esto está nuevo. Lo jugué aproximadamente como unas 7 veces, cuando mucho. Acabé juegos, sí, acabé juegos. Pero, mi problema principal es que cuando yo compré esto, a los 3 meses llegó el míster. Y, bueno, por ahí me han dicho, has hablado mucho del míster y siempre hablas como de problemas con el míster. Pues, ¿qué sucede con el míster? El míster tiene incorporado esto, concordiante a los juegos. Entonces, a menos que seas un hardcore fan del PC Engine, veo muy complicado. Veo muy complicado que de pronto te llamen la atención tener ambos productos. Sobre todo esto tenía la promesa del hackeo. La promesa del hackeo sigue ahí, no ha llegado todavía. Y creo que esto está más orientado hacia los ultimate fans de un PC Engine. Y el míster, pues, me cubre la necesidad. De hecho, a partir de que llegó el míster, por eso lo jugué 7 veces. Porque jamás volví a sacarlo de su caja. Y cuando llegué aquí y me hice la mudanza, ya no lo volví a acomodar. Ya no lo dejé acomodado porque dije, es que tengo el míster. Entonces, pues, sí es muy importante eso tomarlo en cuenta. Porque, pues, en específico puede ser algo que algunos de ustedes digan. Oye, me voy a comprar un míster, me conviene en PC Engine. Bueno, yo ahorrarme en PC Engine Mini. Yo, la verdad, ya depende. O sea, hay gente que lo compró para tenerlo cerrado. Conozco a una persona. De hecho, esa persona quería que se lo vendiera. Me dijo, lo quiero tener para tenerlo usado. Para tenerlo ahí cerrado y dame un extra y te lo cae por un Virtual Boy. Y yo así, no, pero ni de pedos. O sea, no tengo nada más que ofrecerte en ese cambio. O sea, honestamente, es el PC Engine por Virtual Boy, en el dado caso. Pero ahora mi necesidad cambió. Mi próxima meta de compra es un... Lo llamo Delfino 3DS. Pero es un 3DS provisto por Delfino Customs. Que te permite ponerle un control y te permite meterle la capturadora. Ya trae capturadora. Obviamente son caros. Estoy hablando aproximadamente de 14 mil, 12 mil pesos. Y bueno, esa es mi siguiente compra. Por lo cual también dije, bueno, ya no voy a usar mi PC Engine. Curiosamente lo subí a un grupo. Lo di de baja inmediatamente. Y me contactó un compa. No voy a decir tu nombre por mantener anonimato, pues. Pero me dio mucho gusto porque él hace unos años me había vendido un PC Engine. Y entonces ahora me dijo, es que yo vendí mi PC Engine. Y yo, güey, aquí está el PC Engine. No te preocupes. Cuando me digas, ya hacemos el trato. Este, ya no lo voy a promocionar, ya nada. Entonces quedó con él de acuerdo de caballeros. Y me da mucho gusto ahora, después de tiempo, yo poder hacerle un paro a él cuando él me hizo un paro a mí. De hecho, pues, por ejemplo, este trae el adaptador de corriente. Específicamente del PC Engine. Este, y pues también se lo voy a incluir, ¿no? O sea, sin costo adicional. Es una persona a la cual aprecio mucho que hace un tiempo me ha extendido la mano. Y pues también es como de, bueno, dentro de todo te voy a extender la mano en todo lo que se pueda. Esta fue mi compra, es que es compra parcial. De esto va a salir un video después. Es una Raspberry Pi modelo A3. En específico necesitaba el modelo A3. Porque yo esto lo voy a meter a una MT-Pi 32. Esto lo voy a complementar con este. Aquí viene el comentario de Nicho, ¿ok? No se me pierdan mucho. Este es una computadorcita, pero cuando tú la conectas a otro módulo, con esta sección, tú puedes hacer que simule una tarjeta Roland Mini. Roland, no, una tarjeta Roland 32. ¿Y para qué lo quiero eso? Para jugar juegos de DOS con el mejor sonido en su momento que se tenía. Entonces es para el core del Mister del DOS para jugarlo con Roland MT-Pi 32. Y para eso necesito sacrificar, por así decirlo. Se necesita el complemento que es este producto. Afortunadamente conseguí uno en México. No son tan caros, pero sí salen, pues, mil pesos aproximadamente. Ochocientos pesos ya con envío, lo que sea. Mil pesos, mil doscientos pesos. O sea, va variando sobre esto. Ya hay Pi 4, ¿ok? Yo quería la Pi 3 porque específicamente es la que mejor queda con esa modalidad del MT-Pi 32. Y mi última adquisición, porque no fue compra, fue mi regalo que me dio por parte de un intercambio mi novia. Que le toqué yo, afortunadamente, en el intercambio familiar. Ahorita van a ver por qué. Y entonces ella ya sabía qué cosas. O sea, yo le platico. Me quiero comprar esto y estoy juntando dinero para esto, ¿no? Tenemos mensualmente administrada la economía de tal manera que ella tiene cierto dinero extra, independientemente de los gastos. Y yo tengo cierto dinero extra, independientemente de los gastos. Que se haga con ese dinero, ya es cosa de cada quien. Si lo guardas, si lo gastas, lo que sea, pues ese es tu tope y ya sabrás, ¿no? Entonces, como en el míster están desarrollando el core de PlayStation. Yo dije, quiero una manera cómoda de jugar PlayStation. Y sobre todo porque yo, en algunas ocasiones, les voy a mostrar, tengo el míster donde está la RetroThink. Es decir, voy a poner el dedo exactamente por aquí. Entonces, estoy jugando, pues, por acá, en el sillón. Y dije, no quiero tener un cable. Me estoy tratando como de, en medida de lo posible, de deshacer de los cables para jugar cómodamente. Y en medida de lo posible, tener cables extendidos, ¿no? Sobre todo porque a veces pasa luna, pasa ella, pasa lo que sea. Y pues no quiero como tener temas en ese sentido. Y le dije, ¿sabes qué? Que me va a comprar para el core de PlayStation. Dije, tengo ya varios controles, ¿no? Tengo el M30, tengo el SF30, que os voy a mostrar para qué. Para contextualizar cuáles son esos. O sea, para Genesis tengo esto. Y para Super tengo esto. Tengo mi teclado. Tengo mi mouse específicamente para el core. Para los cores de, pues, los correspondientes a PC. Es decir, ya tengo como el setup armado. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero un control de PlayStation. Y sé que puedo comprar un adaptador. Tengo un adaptador. Voy a grabar un video después conectando los adaptadores y viendo qué tal funcionan, etc. Pero le dije, creo que quiero un control. Tengo DualShock 4, pero yo creo que quiero un control de Play 5. Y como le tocó el intercambio... Y les voy a ser sincero. Pobre control. Me gustó un montón. No lo he podido jugar tanto. Porque el core del PlayStation todavía le falta. Apenas sacaron el sonido en enero. Todavía le faltan ciertas cositas. Y me estoy esperando porque en este momento estoy jugando Chrono Cross. Y yo dije, qué chingón. Me va a encantar pasar de Chrono Cross en algún momento. De que lo estoy jugando con la Retro Team. Y se ve increíble a pasar a jugar con el Mister y con mi control de Play 5. Y no sé si voy a acabar antes con Chrono Cross de lo que termine en el core. Pero no importa. Está Gaunted. Están muchísimos juegos de PlayStation 1 que estoy seguro. Voy a disfrutar muchísimo. Y voy a sacarle muchísimo jugo a este control. Entonces este control estoy así como de, güey, por amor de Dios. Ya saquen el core estable. Obviamente están haciendo magia con ese core. Pero me tengo que esperar todavía. Entonces es un tema chistoso. Así que bueno, dentro de todo tengo más adquisiciones. A veces son como compras ahí. Cosas que están pasando. Pero eso es lo que quería compartir en esta ocasión. Como decirles qué está pasando con el mundo gaming. Si ahí les llamó la atención el tema de la capturadora del 3DS. Búsquenlo. Es caro. Vi a aparecer una persona que lo consiguió en 8000. Porque era uno usado de no sé quién. Y se me hizo que le fue excelente. Me hubiera encantado hoy tener un diodo así. Y también, la verdad, no sé si voy a adelantar. Como digamos, como el tema de ir sacando otras cosas que ya no estoy utilizando. Para poder llegar antes a esa meta. Tampoco es como que me urja. Pero no me gustaría que se volviera a encarecer. Porque la moneda se sigue, como esto se pide de Inglaterra. La moneda se sigue degradando en su valor. Entonces eso es lo que tengo más como pendiente. Pero bueno señores, eso era todo. Espero que estén muy bien. Que estos videos les gusten. Yo extraño mucho grabar estos videos. Pero honestamente compro mucho menos cosas hoy en día. Y ya nada más digo. Ah, ya lo compré. Voy a hacer review. Voy a comprar. Voy a hacer review. Pero bueno, será todo. Que tengan muy buen día. Y hasta luego.